¿Cómo se cumplen más de 100 años de vigencia de nuestra Constitución Política? 100 años de vigencia de una Constitución que se publicó para reformar a otra Constitución. Y esa fue la fórmula utilizada en su momento para salvar el escollo que impedía la creación de una nueva Constitución derivada de un movimiento revolucionario. Justamente con esa fórmula, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, que reforma a la Constitución de 1857, es que se publica nuestro texto constitucional más que centenario. Una Constitución que debe plantear cambios muy importantes respecto del texto constitucional de 1857. Recordemos que en el mundo indiano, las comunidades indígenas, constituidas precisamente en ese régimen jurídico y consideradas como comunidades, tenían derechos exclusivos privilegiados sobre la tierra, en términos de explotación, en términos de su uso y en términos de poder vivir de esa tierra sin ser molestados. Durante el siglo XIX, las leyes de reforma obligan a los pueblos indígenas a vender las tierras comunitarias, con lo cual se siembra la semilla de la Revolución Mexicana de 1910. Un mal entendimiento, una incapacidad, hay que decirlo, de manejo respecto de las poblaciones campesinas y la población indígena en México y de su régimen de propiedad, que llevaron a la necesidad, hay que decirlo así, de un alzamiento revolucionario en su aspecto agrario. Y por eso, precisamente, uno de los grandes motivos de la Revolución será este grito de tierra y libertad o la búsqueda, pues, de un reparto de tierras o de un nuevo reparto de tierras que resolviera la problemática planteada por las leyes de reforma, específicamente la ley de desamortización de bienes del clero y bienes de las comunidades civiles y religiosas. Justamente, las comunidades indígenas caían dentro de la categoría de comunidades civiles. En el campo laboral, una larga cadena de abusos respecto de la fuerza laboral, la intervención, en un momento dado, de los Rangers de Texas para acabar con un movimiento de huelga, motivaron enormes molestias en la población y en la clase obrera de nuestro país. Anhelos, impulsos, peticiones, reclamos, que habrían de aterrizarse después en el proyecto de Venustiano Carranza y, posteriormente, en el texto constitucional de 1917. Originalmente, hay que tener presente, Venustiano Carranza simplemente planteaba modificar la Constitución de 57 y seguir hablando de la Constitución de 57. Pensó que políticamente era más eficiente y era más conveniente pensar en una nueva Constitución. Pero, como dijimos, una nueva Constitución que modifica la Constitución de 1857. Cien años, más de cien años sigue nuestra Constitución. Esperemos cuántos años más contaremos con ella antes de un nuevo texto. Muchas gracias. OstICE Rendezado истории Estadio 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 Gracias por ver el video.